Panel 6, Plaza Cana de Jaso, de la Iglesia. Es uno de los lugares más emblemáticos de la población. Es el centro neurálgico por excelencia de las celebraciones religiosas y festivas, que se realizan al aire libre durante todo el año. Alberga algunos de los edificios más importantes de la población. En esta plaza también encontramos otros dos edificios representativos del Campello, la Biblioteca Municipal Rafael Altamire y el moderno edificio de urbanismo. La iglesia parroquial se construyó en el año de 1849, en sustitución de la primera, que se edificó a finales del siglo XVIII. Está dedicada a la advocación de Santa Teresa y fue reformada entre 1909 y 1911. Una mirada atenta a las calles cercanas, nos permitirá descubrir alguna fachada de estilo modernista y alguna recóndita plazoleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!